Música Bien amigas, seguimos aquí en La Voz Responde, seguimos con Marta Rodríguez, la experta que hemos traído en esta ocasión para hablar de temas fiscales, estamos hablando del tema de los impuestos, un tema que por supuesto preocupa siempre, pero más en estos momentos donde, como ya nos ha creado Marta, ya concluir el plazo para presentar, en la mayoría de los casos, el IRPF, no en todos, habría casos en los que aún podrían presentarlo la semana que viene, pero desde luego todos tienen hasta la semana que viene para presentar el IVA, ¿no Marta? En la declaración del cuarto trimestre, el anual del IVA. Efectivamente, al igual que ocurre en el IRPF, el día 30 de este mes termina el plazo para presentar la diferencia entre lo que has ingresado, o sea, lo que has emitido de IVA y lo que has soportado de IVA, que sería lo que se ingresaría ahora. Que para un poco para que lo entiendan los tres espectadores. Viene siendo la diferencia del IVA que te han emitido en las facturas, las facturas que tú recibes, es decir, lo que tú has pagado de IVA, y lo que tú has emitido de IVA, es decir, las facturas que le das a terceros. Esa es la diferencia. Los que tienen las otras repercutir el IVA que soportan. Efectivamente, los que pueden repercutir, lo que no lo puede hacer todo el mundo, pero los que pueden, liquidan ahora esa parte del último trimestre y el resumen anual, incluyendo efectivamente otra vez todo el desglose para presentarlo a Cienda y que Cienda tenga un control de lo que has hecho desde el 1 de enero al 31 de diciembre. Muy bien, vamos a aclarar un poquito. ¿Quiénes tendrán esa posibilidad de repercutir todo el IVA soportado? Mira, repercuten el IVA soportado las personas, los empresarios y, perdón, empresarios y actividades profesionales. También aquellos que tienen un alquiler, que también tienen que generar un IVA, entonces también tienen que pagarlo. Es decir, yo alquilo mi piso y a quien se lo alquilo le tengo que girar un IVA. Cuando es un tercero que genere IVA, vamos, a una empresa, a una actividad económica, a cualquier profesional, un autónomo, por decirlo así. Cuando hablo de actividad económica, para el común de los mortales viene siendo un autónomo. ¿Vale? Para que la gente no se entienda habitualmente. Sí, aquello que actúa por cuenta propia. Efectivamente. O con empresas. Entonces, bueno, pues cuando intervienen estos profesionales, repercuten el IVA a sus clientes, entonces tienen que generar, o sea, hacer ese pago de IVA en lo que viene siendo cada trimestre. Con lo cual, supongo que las personas, digamos, más disciplinadas o previsoras, cada vez que reciben un IVA deberían de guardarlo. Efectivamente. Lo habitual y lo que sería, lo hable por parte de los empresarios y autónomos, cada vez que recibes una factura y que emites una factura, guardar una copia en un archivador por orden y después poder desglosar todo y que te cuadren las cuentas. Si no, después no vas a saber. Si pierdes una factura, no te la vas a poder desgravar porque tienes que conservar esa factura. Si te viene una inspección, tienes que tener todas esas facturas para demostrar que las has puesto ahí porque las tienes, porque las has soportado esa factura. Bueno, yo deduzco, es una reflexión particular, que las inspecciones directas por parte de la administración tributaria a establecimientos comerciales para ver si están emitiendo facturas por los servicios que prestan no suelen ser muy habituales, digo yo, porque a lo mejor entonces habría más sanciones que las que hay. Están siendo muy habituales, sobre todo a personas por cuenta propia. En la última campaña ha habido una oleada de revisiones a personas físicas. A personas físicas que tienen su comercio, que tienen su panadería, que tienen y han revisado facturas hasta el extremo de poder decirte que por no cuadrar el número de DNI con el nombre completo bien puesto en una factura por haber un error en un número, no valerte esa factura y tener que abonar las cantidades. Entonces, no voy a ponerte sanción, pero sí tener que abonar esa cantidad que te has deducido de IVA. Hasta ese extremo. No, pero más bien me refería a estar en directo en un establecimiento, a ver si de verdad se están emitiendo facturas, es decir, el ir de improviso, digamos, en emergencia previa, eso sí que no. No, eso no suele ocurrir. Lo que suele ocurrir es que te comprueban tus liquidaciones, te llaman a capítulo, te obligan a presentar la documentación y ahí es cuando ellos en su oficina, muy tranquilos, revisan la documentación y te dicen si te corresponde sanción, si no, si... Mientras tanto tenemos a la gente temblando. Claro, y supongo que ahí será un... Claro, es donde se armará, digamos, de autoridad el gestor asesor de turno al decir, mira la razón que tenía el decir de que no incluirás esta factura que no iba a valer. Efectivamente. Porque al final aquí emanas el cliente, claro. Claro, sí, te encuentras muchas veces con clientes que dicen, métela igual, no, no puedo meterla. Tú métela, ¿malo será? Pues el día que malo será te viene la sanción y al final es mucho peor el remedio que la enfermedad. Tú se lo dices y normalmente la gente acepta. La verdad es que la mayoría de la gente cuando tú se lo explicas suelen aceptar. No todos. Entonces, al que no todos, cuando llega a la inspección, se echa las manos a la cabeza. El que tiene los deberes hechos está muy tranquilo. El buen ciudadano no tiene nada que tener. El que no defrauda, el que no tiene mentalidad española, mediterránea, por decirlo así, porque son todos los países del Mediterráneo, de defraudar, porque somos así. Está demostrado, la mentalidad mediterránea es la de defraudar, intentar pagar lo menos posible. Y bueno, siempre hay gente honrada y hay gente que intenta pagar lo menos posible. Sí, es curioso porque hay encuestas, además bastante recientes, y ya desde hace unos años, donde demuestran que la cantidad de españoles que ven con buenos ojos el realizar fraudes fiscales es espectacular. Yo creo que nos escandaliza cuando son grandes casos, como los que estamos viendo últimamente, pero cuando lo hace el pequeño empresario lo entiendes. Yo creo que la mentalidad es un poco esa. O sea, te escandaliza cuando ves eso, grandes casos, cuando hablábamos de defraudes de más de 120.000 euros, que dices tú, mi madre, eso es muchísimo dinero para todos, pero cuando piensas en el fontanero, en el del bar, no piensas en esa defraudación, tú piensas que, bueno, me estoy ahorrando eso. Casi que hace bien. Claro, que la gente casi que, bueno, y es que también con los hipos impositivos que se han puesto, con el aumento de la imposición y la presión fiscal sobre la ciudadanía, creo que la ciudadanía cada vez entiende más que se defraude, porque es que hay ahora mismo autónomos que no pueden sobrevivir con esta presión impositiva, porque es brutal. Están quitando, se tienen que someter a un 21% de retención y un 21% de IPA. Es que es, sobre el precio de sus servicios, es una barbaridad. Entonces, claro, al final entiendes al pobre fontanero, al pobre panadero, al que corresponda, vamos. Entonces, yo creo que va muy por ahí el aceptar y ver con buenos ojos ese fraude fiscal, más que el de los grandes defraudadores, que al final defraudan más que todos los pequeñitos. Sí, lo que pasa es que yo supongo que esto será una carena, es decir, cuanto más fraude hay, más subirán los impuestos, porque no llega el dinero. Efectivamente, eso es lo de siempre. Tenemos una mentalidad errónea, no entendemos a dónde van los impuestos la mitad de las veces. Entonces, el problema es que además cada vez estamos más encantados con el Estado, y sobre todo últimamente, entonces, bueno, la gente no entiende que ese dinero al final va para que haya más hospitales públicos, o que lo siga habiendo por lo menos, para que haya unas ciudades limpias cuando pagamos nuestros impuestos, para que no haya bachis en la carretera, para que haya ciertas infraestructuras, ¿no ves? Al final a la gente le cuesta mucho ver eso, porque tarda mucho, desde que tú pagas hasta que ves ese resultado. Entonces, bueno, pues es un poco que la gente tenga que volver a coger esa mentalidad y ese concepto de, mira, hay que pagar esto porque quiero tener estos servicios. Es concienciar a la gente. Claro, es un poco a lo mejor lo que hace falta de la frase, claro, más allá de estas subidas que se están produciendo efectivamente en los últimos años y que está afectando no solamente a España, a Portugal, incluso ya está en el 23% de IVA, es, yo supongo, claro, es una larga tradición de no tener ese sentimiento de solidaridad que hay en Inglaterra, en los países nórricos, donde nada produce más repulsa social que ver a alguien que está tomándole el pelo al Estado, porque consideran que se lo toma el pelo a ellos también, a sus propios vecinos. Sí, sí, no, esa mentalidad, yo siempre lo decía, tenemos la mentalidad de decir, no tanto ahora, que ahora por desgracia han cambiado mucho las cosas, pero antes, la gente que te decía, ¡ay, pobrecitos los niños de las ONGs! Voy a hacer donativos a las ONGs y te encontrabas con gente que tenía un montón de ONGs, que me parece estupendo, me parece muy bien que colaboren, pero no, 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 pagar Hacienda no lo mínimo, por favor, vamos a ver, al final es para ayudar al que tienes al lado.